Pugo Estefanía Monroy, alcalde municipal de Cortazar, llegó al puente de Capufe para apoyar a la Caravana Nacional del Campo, en donde diferentes puntos del país, movimientos de campesinos, se reunirán en caravana para llegar a instalarse en la Ciudad de México, esto para exigirse en alice detenidamente la Ley de Ingresos, que se discutirá el próximo martes 18 de este mes. Comentó que está en apoyo de la caravana, ya que está en contra de que el campo reciba recortes, pues el campo es de las áreas más perjudicadas en los recortes presupuestuales. Este tema, el rubro del campo, no sea tan perjudicado, tan lastimado. Sabemos que el campo ha sido uno de los más golpeados a nivel nacional y por eso esta marcha que se está dando de manera pacífica, se está dando para que allá los diputados federales analicen bien esa situación, porque no puede ser posible que hoy por hoy el campo sean los más lastimados, los más perjudicados. Por eso, hoy a nivel nacional, las diferentes organizaciones se unen para sacar adelante este proyecto y que el rubro del campo no sea lastimado. Dijo que un contingente en la Ciudad de México los estará esperando, ya que a nivel nacional se unan las diferentes organizaciones de campesinos para pedir que los diputados federales analicen la Ley de Ingresos, donde según afirmó hay dos vertientes de las cuales se discutirán, que será el aumento de las gasolinas de un 18% y de un mayor endeudamiento del país, y que por estas razones se reducirá el presupuesto del campo. Hay un tema muy importante que está el gobierno federal que quiere hacer es, uno, el aumento de las gasolinas que es un 18%, que quiere, sería un golpe duro para los mexicanos, que sería de un peso con 8,70 centavos. Otro, quiere el endeudamiento hacia el gobierno, hacia todos los mexicanos. Cuando entra el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, eran 5 mil billones de pesos de deuda. Hoy precisamente estamos a 10 mil billones de pesos que debe. Entonces quieren endeudar más al país, por eso quieren bajar el presupuesto de lo que es el campo. Por otra parte, los campesinos comentaron que la caravana no pasó por el centro de la ciudad, pues su intención no es molestar a la ciudadanía. Con imágenes de Rosa Duarte, para Bionoticias, Andrés Pérez.